Con su historia y sí que la llamé Están puestas para ser mi girl Papi, yo soy tu nena Si yo te bailo se te van los problemas Te he matizado con mi canto de sirena Ella es mi nena Cuando ella me baila se me van los problemas Me he matizado como canto de sirena Cuando estamos juntos ya se olvida lo demás Bebé, ella es mi nena Cuando ella me baila se me van los problemas Me he matizado como canto de sirena Cuando estamos juntos ya se olvida lo demás Princesa sacada de un cuento de hada Ella es mi tado y yo soy su nada Con su mirada en mi cora dispara Bebé, esta noche saquemos la gana Y cuando yo te canto así Como sirena te atrapo, baby